¡Gracias! Buenas tardes, gracias a todos por venir. Yo soy Guillermo Velasco y soy una parte de Big Bang Box, que es la productora que, como dijo antes Pepe Lu, empezó este proyecto y por el camino nos encontramos a más coproductores. Tenemos otro coproductor que se llama KDE Toons & Games y juntos desarrollamos un concepto. El concepto, la idea fundamentalmente que queríamos era que unos monstruitos que quieren ser los mejores amigos de los niños y la forma de ser los mejores amigos de los niños es realmente jugar a lo que juegan los niños. Realmente ese es el concepto que hay detrás de todo esto. Es un proyecto transmedia y preescolar. Con el tiempo se fueron juntando otros partners, en este caso Televisión Española. Nos presentamos a una de las convocatorias de coproducción y la verdad es que Televisión Española también está buscando proyectos transmedia, con lo cual encajamos fácilmente. Y posteriormente se ha unido a la producción Three Doubles, que está representado por Darío, que es un estudio que está en Tenerife y además son unos monstruos. La serie va de monstruos y tenemos un coproductor monstruo también aquí. ¿Por qué es un proyecto transmedia? Porque hemos juntado una serie de animación para la televisión. Hemos juntado, yo generalmente lo llamo juguetes conectados, pero Fernando siempre dice llámalos Smart Toys porque es más correcto y luego vemos la diferencia, y una aplicación. Inicialmente fue un proyecto que pensamos que va a tener un trasfondo muy educativo. De hecho, la app, por ejemplo, es educativa, pero fue variando un poco y aunque mantenemos algunos conceptos educativos, fundamentalmente la serie de televisión es entretenimiento. Tiene un toque muy suave de educación, pero en general es una serie que puede funcionar perfectamente porque realmente es comedia y es muy divertida. Os vamos a enseñar un pequeño teaser con el que vinimos aquí hace un par de años. Este teaser, os quiero avisar previamente, en el desarrollo inicial solo había dos personajes, que eran Jojo y Jaja. Y estos personajes además no hablaban, había un narrador y bueno, esto es lo que preparamos para que veáis un poco cómo era el proyecto al principio. Vale. Vale. ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La personalidad de ellos dos, que es un poco la personalidad que marca el show, es que Jojo, que es el personaje verde, es un personaje muy distraído, que tiene aproximadamente cinco años. Le gusta jugar, y no solo jugar, sino jugar a cualquier cosa. Es la típica personalidad que dice, hagámoslo, eso siempre. Es sensible y de muy buen corazón, pero es bastante torpe. Y en general es más un chico. Jaja es un personaje que también tiene cinco años, es una chica, pero se comporta de una forma un poquito más adulta. Digamos que es como el hermano mayor o la hermana mayor en este caso. Pero de los dos surge un conflicto que siempre nos ha gustado mucho porque es lo que genera un poco también toda la comedia. ¿Cuál fue la gran evolución de esto? Es que decidimos involucrar más personajes. Básicamente porque nos permitía ser mucho más dinámicas en el desarrollo de la serie. Entonces, lo mismo que existen Jojo y Jaja, también existen Jeje, Juju y Jiji. Y eso son un poco las personalidades de estos personajes. En general, las cinco personalidades de los cinco monstruitos se corresponden con las cinco personalidades que nos encontramos más frecuentemente en los niños. Hay muchas más, obviamente, pero en general son las personalidades que te puedes encontrar en un grupo de niños. Y su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma de comportarse, obviamente, expresa más o menos las edades, que en este caso van de los dos a los cinco años. Son, digamos, un pequeño universo de lo que son los niños. Respecto a los elementos de My Preschool Monsters, está la serie de televisión, que es un formato de 52 episodios de siete minutos. Esa animación 3D, pero hay imagen real. Ahora explicaremos en cada episodio, cuando se inicia, los niños y el opening realmente de la serie son niños de imagen real con sus peluches, que los dejan en una academia, que es la Academia My Preschool Monsters. Y luego hay una pequeña introducción donde hay una profesora, pero solo le vemos el cuerpo, que explica un poco lo que los monstruos tienen que hacer. Y bueno, a partir de ahí los monstruos tienen que hacer cosas que nunca han hecho, con lo cual de ahí también surge un poco la comedia. En cada episodio hay un niño, imagen real, que explica lo que más le gusta hacer del mundo. Por ejemplo, yo soy Andrea, soy italiano y lo que más me gusta es cocinar, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es como es. ¿Cómo se desarrolla cada episodio? Pues aparte de la intro y después hay una explicación donde se dice qué es lo que van a aprender los monstruitos a jugar. Igual es hacer un puzzle, igual es saltar, igual es hacer cupcakes, lo que sea. Tenemos muchísimas opciones, hay jugar al fútbol, bailar, bueno, de todo. Y luego ya hay un desarrollo que se lleva de los siete minutos a unos cuatro minutos y pico, casi cinco, que es donde realmente los monstruitos intentan hacer, de forma a veces muy desafortunada, lo que les gusta jugar a los niños. Porque si no sabes cómo se juega algo, pues siempre es más complicado. Y hay una canción de inicio donde los monstruitos y los niños cantan, como diciendo, bueno, vamos a aprender a hacer esto, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Y esa misma canción, pero diciendo, ya lo hemos hecho, lo hemos aprendido y nos hemos divertido, que cierra cada episodio. Dentro del proyecto está la app, que de hecho la app fue realmente lo primero que hicimos. Es una app que el género realmente es de educación y de cuidado de un monstruito, de nurturing, que es un concepto estupendo para niños de esa edad. Las plataformas, pues iOS y Android, porque realmente ya es todo el mercado prácticamente así. Y los dispositivos, pues cualquier dispositivo, cualquier smartphone o tableta. En la aplicación hay dos zonas muy diferenciadas. Una es una zona donde se juega y se aprende. Y aquí tenemos una gran suerte y que es lo que vincula a gran parte de este proyecto. Es que los niños alrededor del mundo en edad preescolar aprenden fundamentalmente lo mismo. Es decir, un niño en Perú aprende fundamentalmente lo mismo que un niño en Canadá o que un niño en Corea del Sur. Que son los colores, las formas geométricas, los números, las emociones, etc. Entonces, hay un currículum detrás de esto, que es una mezcla entre el currículum europeo y el currículum estadounidense. Y ese básicamente cubre como casi todo el mundo. Cuando los niños hacen actividades en esta forma de aprender, si veis, por ejemplo, los globos, pues igual se trataba en este caso de seguir una secuencia o de buscar los globos con el mismo color, etc. Los niños reciben recompensas. Esas recompensas las utilizan en la otra parte, en la parte derecha, en este caso, de la aplicación, que es la parte de nurturing, de cuidado de tu monstruito. Tienes a tu monstruito y, bueno, pues igual tu recompensa es que le puedes dar un trozo de tarta con poco azúcar y sin aceite de palma. Pero, bueno, os voy a enseñar un vídeo que es el que nos explica cómo va la aplicación. Esto es una parte para los padres. Entonces, a partir de aquí, bueno, Fernando Alcaraz es otro de los socios de Big Bang Box, él es responsable. Él parió el proyecto realmente, es decir, que realmente todo viene un poco de su input y es el que lo hizo. Y nos va a hablar de cómo interactúan los Smart Toys con el proyecto. Los juguetes conectados o Smart Toys, realmente lo que son, son peluches, que son peluches tradicionales que podemos encontrar en cualquier tienda. Pero que cuando detectan que hay cerca un dispositivo inteligente, cobran vida. Entonces, si ellos, el peluche detecta que tengo cerca una tablet, un smartphone o una Smart TV, es capaz de comunicarse con esos dispositivos inteligentes. Entonces, todo esto en el fondo ya lo conocemos de Internet de las Cosas, de los móviles que nos dicen cuánto tiempo hemos andado, o de las pulseras inteligentes, es lo mismo aplicado a juguetes. Entonces, la ventaja de esto es que aparte de Internet de las Cosas, realmente los niños crean ese vínculo emocional con el peluche, que es su amigo y que son capaces de jugar con él, y por eso podemos sacarle más partido como parte de la narrativa de la historia. Vamos a ver un vídeo que explica cómo funciona. Si Guillermo es capaz de darle a ver el vídeo. Estáis metiendo mucha presión, ¿eh? Esto no puede ser. Mira, ya lo tengo controlado. Muy preciso el ratón. ¡Ay, fenomenal! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Este es un ejemplo real de la aplicación con el SmartToy. ¡Gracias! 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 Vale. Entonces... Vale. Aquí, como os decía antes, realmente lo que queríamos era traspasar la experiencia de la pantalla al mundo real y que los niños con sus juguetes sean los que realmente están aprendiendo. Aquí le dimos una vuelta y con unos pedagogos que trabajábamos, en lugar de hacer que el peluche fuera el que enseñara al niño y ligado al concepto de nurturing, de cuidar a tus mascotas, lo que queríamos es que el niño le enseñara al peluche los conceptos que ellos practican en clase. De esa manera, ellos se sienten más responsables y que lo que están haciendo en el colegio tiene una aplicación en la vida real. Estos son los tipos de funcionalidades que aplicamos nosotros en nuestro prototipo, aunque podría haber más. Los peluches tienen un botón que si lo pulsas reacciona y le manda una señal a los dispositivos interactivos, se puede apagar o encender, tiene altavoces para que el peluche se ría, como habéis escuchado ahora, o hable o sea parte de la narrativa de la serie. Tenemos toda la parte de potenciómetros para poder moverlo, los giroscopios para detectar movimiento en el peluche. Tiene una cosa súper chula que es un sensor de presión que cuando abrazas al peluche, él lo detecta y entonces también le manda esa señal, con lo cual toda la parte más de abrazo emocional también la podemos aplicar entre la serie, la aplicación y el juguete conectado. Y realmente la tecnología, esto avanza un montón. Nosotros cuando empezamos el prototipo se conectaba con el bluetooth de consumo de baja energía y con wifi, pero también están habiendo pruebas ya con un NFC extendido. Cualquier tecnología que sirva para comunicar dispositivos se podrá aplicar sobre el juguete y sobre el peluche. Y esto es lo mismo que ha contado Guillermo antes del timeline de cómo se produce en una serie. Aquí lo tenemos aplicado a cómo nosotros interactuamos con el juguete conectado. Entonces, como veis, hemos añadido unas flechitas de dónde se producen las interacciones. Pues en los momentos que vemos que son más graciosos o más emotivos de la serie, es cuando le mandamos la señal al peluche y reacciona. Entonces, si estás viendo la serie en una Smart TV que es capaz de mandar esas señales o en una tablet, el peluche está interactuando en la serie e incluso puede ser parte de la narrativa. Cantan cuando se producen las canciones, están cantando con el niño, pueden ayudar a hacer ese toque que decía Guillermo, el ligero toque educacional. Pues si hay que contar hasta dos, el peluche también puede contar con el niño o puede hablar y puede reírse. Por otra parte, está la interacción con la tablet, que es lo mismo, pero como os decía antes, en la tablet que le vamos a dar más toque educacional, el peluche es el que da el refuerzo positivo al niño o más importante todavía, cuando se equivoca en una actividad, es el que le anima a que lo vuelva a intentar para que siga haciendo sus ejercicios. Esto es prácticamente la misma exposición. Realmente lo utilizamos para refuerzo positivo, para desbloquear nuevo contenido. Cuando el niño va progresando dentro del videojuego, le vamos desbloqueando más contenido, porque al final lo que pretendemos es que sea un aprendizaje lineal, lo mismo que están haciendo las fichas en clase, en las guarderías o en las escuelas infantiles, pues que puedan seguir ese mismo proceso educativo en el videojuego. Bueno, y básicamente una de las cuestiones es por qué en Tenerife, más concretamente en Three Doubles, hemos apostado por este proyecto. Básicamente en Tenerife, como muchos sabéis, se está creando una industria bastante potente en la parte de animación. Ahora mismo hay, creo recordar si no, son siete o ocho estudios de animación actualmente, con más de 200 profesionales que se encuentran allí en estos momentos. Y bueno, pues esto significa que realmente estamos creando un ecosistema bastante importante en ese sentido. Aparte de esto, evidentemente esos 200 profesionales que hay allí suponen un talento, que en algunos casos es talento que ya existía en la isla, en otros casos o en la mayoría, generalmente los puestos senior, leads y supervisores son gente que ha ido viniendo de fuera, pues tanto españoles que estaban en la península como españoles que estaban en Londres, en Alemania y que querían regresar a España y que mejor sitio que las Islas Canarias para ello, especialmente a los que les gusta mucho el surf y otro tipo de deportes acuáticos. A partir de eso, bueno, pues estamos creando una serie de formación para poder ir generando talento ya en la isla y no tener que estar importando constantemente de fuera, aunque nos viene bien ese tipo de talento de fuera. Y bueno, pues básicamente ¿por qué Three Doubles en este caso? Pues un poco por varias cuestiones, que nosotros llevamos ahí desde marzo de 2017 y ya tenemos experiencia en una producción propia, con lo cual, bueno, pues tenemos la posibilidad no solo de hacer servicios, sino de hacer producciones propias y en este caso la verdad es que el proyecto de My Press Club Monster era una maravilla en la cual queríamos participar. Y bueno, pues lo que podemos hacer, pues como ha sucedido en este caso, es aportar el inversor canario, que aplica la parte del dinero del task rate, digamos. Y bueno, por otro lado, pues el talento que tenemos es la isla y que en nuestro caso, además, como pertenecemos al grupo Tinker Group, pues directamente disponemos de talento en Europa y con un pipeline bastante potente que lleva desarrollándose durante bastante tiempo. Y aparte de eso, bueno, pues en nuestro caso hacemos bastante y más de más y, no solo lo hacemos, sino que ya tenemos un proyecto que está a punto de terminar, que fue subvencionado por el gobierno de Canarias una parte y ahora estamos precisamente presentando un proyecto para el CDT que engloba una parte del desarrollo del pipeline que vamos a realizar para My Press Club Monster. Es decir, que en IMAX de Masí invertimos y seguiremos invirtiendo durante bastante tiempo. Son buenos, ¿eh? Certificados. Saben manejar presentaciones. Tienes que haberte puesto todo aquí. Bueno, os vamos a hacer un ejemplo. Es decir, cuando surgen estos proyectos, básicamente lo difícil es encontrar un concepto y una narrativa que realmente tenga sentido en todos los formatos en los que vas a trabajar. Cosas que hay que hacer, por ejemplo, pues si dentro de la serie hay acciones que disparan cosas que pasan, como por ejemplo que los peluches reaccionen a algo que está pasando en la serie porque hablen o porque cantan una canción, etcétera, etcétera, como es el ejemplo aquí en un capítulo que se llama Puzzles, lo que tenemos que hacer es guionizar. Es decir, tenemos que trabajar, que los guionistas tienen que trabajar junto a los que están haciendo las interacciones. Es decir, realmente game designers lo que tienen que hacer es trabajar combinado. ¿Se puede hacer después? Posiblemente. Pero realmente tiene mucho más sentido que según se vayan escribiendo los guiones se busquen esas interacciones. Esas dos o tres interacciones que os hemos contado antes en el desarrollo del episodio, eso tiene mucho sentido que suceda al mismo tiempo porque es como va realmente a generar que el episodio fluya. Entonces, bueno, aquí en este caso estaban, una vez que están probando para hacer un, es un extracto de un guión, están probando para hacer un puzzle y, bueno, cuando consiguen hacerlo, los peluches le dicen a Juju que lo ha hecho muy bien. Bueno, también refuerzo positivo, ese tipo de cosas para los niños es fantástico y podrían cantar. Bueno, nosotros estamos en producción ya, nos podemos enseñar así demasiado, llevamos meses en producción, nos podemos enseñar así demasiado, tenemos animáticas, pero bueno, creo que no son tan vistosas como para tal. Pero básicamente es eso, se trata de que las narrativas se encajen, de que tenga sentido lo que estás haciendo en una app y lo que la app luego puede trasladar a la televisión o al revés, o el peluche a la televisión o la televisión al peluche, tenga sentido y no sea forzado. Es decir, no son tres elementos que se hacen de una misma propiedad, sino que son tres elementos que realmente funcionan juntos. Y la clave, por lo menos para nosotros, que también funcionen por separado. O sea, tú puedes jugar la aplicación y puedes ser muy divertida, puedes ver las series sin más y ser muy divertida, puedes jugar con un peluche. Pero si los tres combinados la verdad es que es mucho más divertido. Gracias. Gracias. Gracias.